Vamos a darle inicio. Vamos a ver cómo estamos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ahí va. Ahí está. Es como un handy. Alguna vez lo presenté y se me enojó, che. Se me enojó el que te dije. Porque dije, en esta noche, ya no me acuerdo dónde. En esta noche especial, en este caso del Club San Miguel, le damos la bienvenida a la voz herediana de San Miguel del Monte. ¿Se me enojó? ¿Se te enojó? Si tiene la misma voz. No, nada que ver. Lo escuchá y es él. Es él. Ojos de cielo, todo eso. Yo le dije. Es más, cada vez que siempre estoy con él, les pido siempre los mismos temas porque me encanta. Bueno, ¿ya estamos, Paco? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, gente. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar en esta noche, en el gigante de la avenida del Club San Miguel. ¿Lo presentamos medio o lo presento yo como es la cosa? Vamos a presentar esta noche con un fuerte aplauso. Primero artista local. Gracias a todos ustedes. Fuerte el aplauso por recibir a Paco La Ruina. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Hoy le pedí al señor Mañano Pelegrino que me acompañara en percusión. Y tiene también un micrófono para cantar. Si es que quiere cantar algo. Vamos a ver. Quiero volverme tiempo y llorar en tus montañas. Quiero volverme tiempo y llorar en tus montañas. Quisiera ser ceniza, blanca y sutil ceniza, para cobrar altura y que el viento me reparta. Cuando el viento me alce en vuelo, brillará mi corazón y volverás en mi canción. Echa sangre en mi guitarra. Y volverás en mi canción. Hecha sangre en mi guitarra. Quiero volverme tiempo y llorar en tus montañas. Quiero volverme tierra para seguir en tus pasos. Quiero besar en tus labios en la luz de un verano. Quisiera ser silencio en el silencio mismo. Quiero volverme tiempo y desgarrar un grito para llorar tu nombre. Cuando el viento me alce en vuelo, brillará mi corazón. Y volverás en mi canción. Echa sangre en mi guitarra. Y volverás en mi canción. Echa sangre en mi guitarra. Y volverás en mi canción. Muchas gracias, muy adorado. ¿Sí? Vamos con una chacarita. Vamos con una chacarita. Vamos a hacer una chacarera Chango Moreno de Kuti Carabajal. Bueno, que me gusta mucho. Y la saqué hoy, no hace mucho, pero bueno. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Y soy por huevo latiendo, si te siento Santiago. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Cresciso, cuando siento Santiago que te nombra. Y el diablo de la marcha, el corazón te ronda. Cresciso, cuando siento Santiago que te nombra. Cuando escucho dos cajas cantar una vidala Un coyullo de ausencia se prende a mi garganta Cuando corto dos cajas cantar una vidala Santiago es que el estero es un bancho moreno Con música en los ojos y un corazón coplero Santiago es que el estero es un chaco moreno Vamos con la segunda Quilalo, piel y morena, con visto y vidalero Cantor de chancarera, caro su santiagueño Chilalo, piel morena, con visto y vidalero Lejos del pago añoro Las noches santiagueña Y ese parral de cielo Con rácimo de estrellas Lejos del pago añoro Las noches santiagueña Amar es mi destino Ya me cambió Sanquero Espiero a mi santiagueña Mis milas siempre vuelvo Amar es mi destino Ya me cambió Sanquero Santiago del estero Es un chango moreno Con música en los ojos Y un corazón coplero Santiago del estero Es un chango moreno Muchas gracias Muchas gracias, muy abogado Vamos a hacer un bailecito de Polo Jiménez Que a mí particularmente me gusta mucho Polo Jiménez Es un escritor cordobés Usted sabrá mejor que yo Sí, por eso Es un escritor cordobés Que se fue a vivir a Catamarca Y bueno Hizo Hizo como es Un bailecito muy lindo Por lo menos que a mí me gusta mucho Que voy a ver si lo encuentro El bailecito se llama Viejo corazón Siempre lo canto Porque me gusta Me gusta mucho Eras joven, tierno, puro, noble corazón Sin reservas para darte en el amor Lo mismo que yo Yo era amigo del camino Con luna o con sol Peregrino de mil sueños Y el amor Lo mismo que vos Juntos nos vieron pasarse Los valles Tierra, luna y sol Siempre junto con la huella Íbamos tú y yo Cajoneándome en el pecho Tú me dabas valor Sin cansación Me empezaba a doblegar Viejo corazón Te presiento ya sin ganas de seguir Lo mismo que yo Me ha cansado Me ha cansado la huella Se alarga Solo y sin amor Hoy ansío estarme quieto Y descansar Lo mismo que vos Ya no nos verás pasar Se nos haces luna, piedra y sol Somos dos viejos amigos Pobre corazón Pobre corazón Ataremos lo que falta Juntos los dos Quedan muy pocos caminos Por andar Viejo corazón Juntos nos vieron pasar Se nos va Es luna, piedra y sol Siempre junto con la huella Íbamos tú y yo Quiero volver a que el tiempo Poco como cien Mieres de adentro Aquel tiempo de mi infancia De solecita recuerdo Hacerla y qué linda vida Volver a andar a distancia Caminar las viejas cruces Sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo Y la esperanza que apaga Entre medio de los cantores Florecido dentro el alma Primavera que llegaban Encapulso y flores blancas Soy el fruto de la vida De dos amas que si quiero De dos amas que a la tierra Le dieron sus frutos nuevos En el fruto de mi madre Su día cabalga en un sueño En un mundo de ilusiones De música y canto lleno Quiso volverme en la noche Soy tu futuro y cigana Mi corazón de vidal Aquí yo se parche de caja Alegramente en las penas Y en noches y noches largas Y de soles y de lunas Su ritmo me quemando Santiago vuelvo a tu lado Quiero secar hoy mi llanto Dame, dame, haz que hay la suerte Quiero ser de nuevo chango Aplausos 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 Aplausos